Todo listo, se da el silbatazo. Por acá se llaman también a los oficiales que van a tomar su lugar en este desafío. La foto protocolar, los dos equipos, los oficiales. Ahí está con su indicativo, con esa camiseta amarilla, la fotorreportera del Baseball Five para la Comisión Nacional de Baseball y Softball. Que le desea suerte a ambos conjuntos, también a los oficiales por parte del jefe técnico de la disciplina a nivel nacional. La foto para el recuerdo. El Baseball Five va a comenzar de forma oficial su final en Cuba. Cuarta edición, el que logre la victoria será primera vez en su historia campeón nacional. Todos los títulos anteriores estaban en posesión de La Habana, que se hizo con la medalla de bronce en este cuarto rorneo. El saludo entre los jugadores técnicos, también los oficiales. Todo está listo para comenzar la acción. Es decir, Artemisa va a ser el visitador, Guantánamo, el home club. En este partido inicial, desde el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Ya se ubica en zona de contacto el primer bateador por el elenco artemiseño, Cristian Basave. Recibe el implemento por parte del principal, Guillermo La Rosa. Basave, marcado con el número 7, conexión fuerte por tercera base. El Torrestor retiene la pelota, activa primera. Adote en primera base. Como comienza la final, jugada chiquitica y de forma espectacular en primera. Vemos la reiteración, jugó muy bien al rebote. Ahí dio el blanco y sacó el aote en primera base. Es Shakira Piazú. Aquí está por tercera. Él recibe el tiro, es malo a primera base con la conexión de José Gutiérrez. Le corresponde la intermedia. Recordemos que los tiros desviados que se vayan de la zona legal, les corresponde a cada corredor una base. Yalilka Otamendi y Shakira Aspiazú son las féminas en la defensiva de Santiago de Cuba. A consumir Yadiel René Ulloa por el equipo artemise, el número 1. La conexión fuerte hacia segunda base. La recibe la camarera, aote en primera. El tiro va a tercera. No pueden hacer la jugada de doble matanza de forma continuada. Cayó el primero. Cayó el segundo para la defensiva Guantanamera. Artemisa. Batea con corredor en tercera. Dos aos. Abrimos el primer capítulo de esta gran final. Aida González. Enseñando su mano derecha, extendida hacia arriba. Con ella hace contacto hacia el campo corto. El tiro a primera base y termina la primera entrada. No puede anotar Artemisa. Taca el cero, Guantánamo. Y los de la más oriental de las provincias están por barriar. Artemisa no pudo hacer carreras. Así comienza la final del Baseball Five. En esta cuarta edición nacional. Principio de la primera entrada. Artemisa cero, Guantánamo por barriar. Vamos a comenzar la parte baja del primer capítulo. Corrioso, Juan Carlos Corrioso con el número seis. La conexión de aire. Se la lleva Aida González, primera a otra. Para la ofensiva de Guantánamo. ¡Vamos! 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 Joel Blanco, derecho, número dos por el centro. La dejan pasar. Le gana la inicial con potencia en el golpeo. Marco Rodríguez. Quien viene a consumir es el número uno, tercero A de variante masculina para los dos conjuntos en este primer set. La conexión es jugada de engaño por segunda. La juega al rebote Basave no puede. En primera y segunda. Los corredores cuando viene a empuñar la campeona mundial de México 2022, Shakira Aispiazu. Y vemos cómo jugando al rebote no pudo Basave. Corredores en primera y segunda. Shakira enseña con la mano que va a golpear. Lo hace con fuerza por primera base. La pelota al rebote Basave. El tiro a primera, el out. Adelantan los corredores. A empuñar o a consumir turno ofensivo, la número ocho de Guantánamo, Liliana Otamendi. Juega la segunda base a la defensiva. La conexión por tercera. Aida a primera base. El tiro se va. Está anotando Guantánamo la primera y la segunda carrera del encuentro. Marcan dos y llevan corredora a segunda base. Comienza adelante el conjunto home club. Aida recibió ahí en la conexión por tercera. Vamos a ver la reiteración. No pudo realizar el out. La combinación por primera. Tiro fue desviado. Dos carreras para Guantánamo. Nuevamente Correoso. A batear. Zona de contacto. Ya tiene el implemento. Enseña con qué mano le va a golpear. Ahí lo hace por el campo corto. El tiro a primera base. Se le cae la pelota al inicialista. Hasta tercera se corre Liliana. Y hasta segunda se coló Correoso. Los oficiales le están diciendo a Correoso que debe regresar a la inicial. Porque ya la defensiva de Artemisa le había entregado la pelota al oficial principal. Ahí vemos como le salta de las manos ahí a la defensora de la primera base. Midi Valdés. Dos sábados en la entrada. Corredores en primera y tercera. Dos. Ha logrado hacer Guantánamo. Joel Blanco. Es quien está en la zona de golpeo. Lo hace por tercera. Aida el tiro a primera. Ahora sí. Sacó en la inicial. Cae el tercero de la entrada. Dos. Logra hacer Guantánamo. Que ahora está adelante en la pizarra. Dos. Carreras por cero. Principio del segundo inning. Artemisa cero. Guantánamo dos. Vamos a la hacemos niña. Comenzamos el segundo capítulo. Midi Valdés. A consumir por Artemisa. Lo hace en jugada de sacrificio. La recibe ahí Blanco. El tiro a primera. Y con creta el aor. No puede envasarse Midi. Cuando viene Basave. Cristian Basave. Número siete. Jugador de la segunda base de Artemisa. Es la final nacional. En esta cuarta edición. Basave. Seña su mano derecha. Número siete. Con fuerza por el centro. Shakira no puede. Y está llegando a primera. Ahí Cristian Basave. Josué Gutiérrez. Le tocará la responsabilidad. Siente el apoyo. El respetable también. En el coliseo. Sobre todo. En la parte de atrás. En el home plate. Es donde más público existe. Las autoridades. Del béisbol en Cuba. Con su comisionado nacional. Y presidente de la Federación Cubana. Juan Reynaldo Pérez Pardo. Observando esta gran final. Del BF5. La conexión de Josué. Por fuera. Out por regla. Se está jugando. Con una intensidad tremenda. Esta gran final. Hay dos outs. Para el elenco de Artemisa. Que abre la segunda entrada. A la ofensiva. Basave está en primera. Huyó a la conexión. Por el campo corto. Al rebote. El tiro a segunda. Quieto. Señala el oficial. Jugando Marcos Rodríguez. Al rebote. Ahí en la zona del campo corto. El tiro a segunda. Prácticamente de espaldas. Y el oficial. El cumpleañero. En la jornada de hoy. Señaló. El quieto. En segunda base. Recibiendo indicaciones. De ese día. Fernández. Está. Aida González. En la zona de golpeo. La zurda. Por tercera. Blanco. El tiro a primera base. El out. Concretan. El tercer out. De la entrada. Y Artemisa. No puede anotar tampoco. En la parte alta del segundo. Ganando. Este encuentro. Está Guantánamo. Dos carreras por cero. Vamos para la parte final del segundo. Ahí la conexión por el centro. Josué no puede recibirla de aire. Queda con vida en primera base. Marcos Rodríguez. Y viene Shakira Apiazú. En su número cinco en el uniforme. La campeona mundial de México 2022. La muchacha que desplazó el derecho por el Béisbol FIFO. Licenciada y competidora de talla mundial en este deporte. La conexión por zona buena. No puede Midi retenerla. Adelante el corredor a segunda. Queda con vida Shakira en primera. Y Elena Otamendi tendrá la responsabilidad ofensiva. Esta espigada jugadora marcada con el número ocho. Corredores en primera y segunda no hay out. Josué adelanta en el medio campo. Cerrando el cuadro Artemisa para un posible doble play. Chor stop y segunda base. Amanda le da indicaciones ofensivas a sus compañeros. Lista está Yelena. La conexión por primera. Midi la retiene. Pisa en la inicial. Concrete al lado. Adelantan los corredores. Cayó el primero en el segundo capítulo para Guantanamo. Que ahora viene con su tanda masculina. Correoso el primer bate. Sarunis Gavín es el manager de Guantanamo. Le da indicaciones a sus muchachos. La conexión fuerte por el campo corto. Anotando carreras. Marco Rodríguez. La tercera del desafío. Corredores en primera y segunda. Unado desde la pizarra. Y viene Joel Blanco. Produciendo y mucho Santiago en este... Disculpen, Guantanamo. En este inicio de desafío. La conexión por segunda. Hacia las barreras. No puede pasar el rebote. Y llena la base el elenco de la más oriental de las provincias cubanas. Respondiendo Joel Blanco. Las bases están llenas. Y le toca a Marco Rodríguez. Que ya anotó carrera en esta entrada. Fue el que abrió el capítulo. Enseña a su de la mano con que le va a pegar. Todavía no recibe el implemento. Ahora sí por parte del principal. La conexión por primera. Midi no puede retenerla. El tiro es abajón. Y está anotando Shakira. La segunda de la entrada. La cuarta del desafío. Anota la cuarta Shakira Piazú. Y se tiene que quedar en esa zona. Porque es la que va a hacer el contacto ofensivo. Hay tiempo pedido por el shortstop de Artemisa. Y la ideal Ulloa. Al parecer tiene algo en el ojo. Cuando veíamos la reiteración de la anotación guantanamera. Es la oportunidad para Guantánamo. Ya ha perdido otras finales nacionales. Del Bajol Five. En el deporte. En cualquiera. Siempre está ese axioma. Que para aprender a ganar finales hay que perder algunas. Parece que es el momento de Guantánamo. Pero esto mis amigos le queda mucho. Mucho por vivir todavía. El equipo Artemisa no está aquí por gusto tampoco. En la discusión del bronce. La Habana perdió el primer set. Y se llevó el desafío. Shakira muestra el implemento. Y la mano con que va a golpear. Lo hace por segunda. Basave recibe aire. Out y doblan en primera. Combinación de doble matanza. Que cierra la segunda entrada para Guantánamo. Con dos carreras. Y ahora mandan en dos capítulos completos. En esta gran final. Cuatro carreras por cero. Principio de la tercera entrada. Artemisa cero. Guantánamo cuatro. Vamos para el principio del tercer capítulo. Victoria parcial. En la pizarra para el elenco de Guantánamo. Midi Valdés. A consumir turno ofensivo por Artemisa. La número dos. Lo hace de aire. Y captura de esa forma. Marco Rodríguez para el primer out. El Chorep toco a Canamero. A consumir Cristian Basave. Comienza la tanda masculina de Artemisa. En este primer set. Basave. También tiene buena estatura. Y envergadura física. La conexión por el campo corto. No la puede retener ahí. Blanco el tiro a primera. Y llegó quieto basado. A pesar de su estatura y su envergadura. Se mueve rápido también en los senderos. Ahí vemos como el número siete le pega. No puede el defensor. Y cuando tira a primera ya no hay tiempo. Osué Gutiérrez. Osué Gutiérrez. Marcado con el número seis. La conexión por primera. Shakira sacó el out. El tiro a segunda. Cubrió Marco Rodríguez. Y el oficial cantó quieto. Out en la inicial queda con vida. En la intermedia Basave. Hay dos. Aquí en el tercer capítulo para Artemisa. Que todavía no logra anotar carreras. Yadiel Ulloa es quien empuña. Marcado con el uno. La conexión por segunda. No puede. Ahí Elena llega a primera quieto. Ulloa y hasta tercera se corrió Basave. La responsabilidad recae ahora en Aida González. La tanda masculina de Artemisa mantuvo al equipo con vida en esta entrada. Aida defensora de la tercera. Marcada con el número cuatro. Otra de las jugadoras también. Integra selecciones nacionales. Enseña el implemento y con qué mano la va a golpear. Aquí viene la conexión. Base al shortstop. Marco Rodríguez al rebote. Y saca el ajo en segunda. Inteligente la mecánica defensiva de Guantánamo. Dan el cero nuevamente. Y ahora en dos capítulos y medio sigue ganando Guantánamo. Cuatro carreras por cero. ¡Arriba donde! ¡Arriba donde! Antes de comenzar la parte baja de la tercera del entrenador de Artemisa se llega a la mesa y pide indicaciones. Sale Midi Valdés, ofensora de la primera base. Entra la jugadora marcada con el número tres, Daliet Pérez. A cubrir la inicial. También el entrenador de Guantánamo llega hacia la mesa técnica. Ahí lo vemos. Para dar indicaciones. Quizás muestren también algún cambio. Lo cierto es que la final ha comenzado y delante va el elenco de Guantánamo sobre Artemisa. Cuatro carreras por cero. Usted lo vive a través de la pantalla de Tele Rebelde. El canal de los deportes en Cuba. Se dilata la conversación. Se tiene que llegar incluso Eros Bernal. Todo conforme parte de la indicación. Termina la conversación en la mesa técnica y se va a reanudar el desafío. Parte baja del tercer capítulo. Yelena Otamendi por Guantánamo en la zona de golpeo. Cuando vemos a una figura icónica del mejor cubano. Rodolfo Puente también en la instalación. Yelena machuca la pelota. El implemento hizo contacto con la zona prohibida. Hago por regla primero para los guantanameros. Correoso a consumir. Y con él la tanda masculina. En este primer set. Reiteramos. Los dos conjuntos optaron. Por tener a tres varones y dos hembras. La conexión con tremenda fuerza por el medio. Sin problemas en primera. Mostrando una potencia en las conexiones. Tanto los varones como las hembras de Guantánamo. Ahora viene Joel Blanco. Derecho marcado con el número dos. Josué Gutiérrez jugando en el campo corto. Buscando la combinación de doble play. La conexión por tercera. El campo corto. El tiro va a segunda. Llega quieto. Correoso a la intermedia. Lo ideal huyo. Se movió rápido. Pero más rápido todavía. Llegó Correoso a segunda base. Ahora llega el capitán Guantanamero a consumir. Con corredores en primera y segunda. Un out en la pizarra. Es Marco Rodríguez. Juega el campo corto también a la defensiva. Va sabe. Va hasta el banco Artemisa. Tuvo problemas en una de sus zapatillas. De hecho. Se las está cambiando con su entrenador. A lo mejor aquí está la suerte. El entrenador de Artemisa. Cedían Fernández. Un conjunto que tiene jugadores de mucha potencia. Integrantes de la selección nacional. Tanto de mayores como juveniles. Ostentando títulos en ambos campeonatos del Orbe. Aprovecha por supuesto este momento del cambio de zapatillas. Para darle indicaciones a su muchacho. Es el capitán del equipo. Ahí llega y se las comparte también a sus compañeros de equipo. Cada cual toma su posición en la defensa. Marto Rodríguez no se movió en todo este tiempo de la zona de contacto. Enseña su mano derecha. El número uno de Guantánamo. La conexión por tercera. Aida pisa tercera base. El tiro a segunda. No puede retener la basada. Forzaron en segunda. El segundo out. Forzaron en tercera. El segundo out de esta entrada. A empuñar Shakira Piazú. Ahí vemos como Aida sacó el out del hombre más adelantado. No pudo con la jugada de doble play. Shakira recibe la orden que está libre. Puede hacer lo que desee. Ahí va Vos. Lo grita su manager. Sabrún Gavín. Enseña el implemento. La mano con la que la va a golpear. La derecha por el centro. Josué Gutiérrez la retiene. Fuerza de lado en tercera. Termina la entrada para Guantánamo. No puede anotar el elenco guantanamero por primera vez en esta gran final. Y ahora en tres capítulos completos siguen ganando cuatro carreras por cero. Principio de la cuarta entrada. Artemisia cero. Guantánamo cuatro. Todo está listo para iniciar la apertura del cuarto capítulo. En la zona de contacto se encuentra Daylet Daniela Pérez. Que entró de cambio. Conexión por tercera. Sin problemas para Blanco ahí con Shakira en primera. Shakira se emociona y le entrega la pelota al oficial principal con una velocidad tremenda. Se excusa ahora. Cristian Basave es quien entra a la zona ofensiva por el elenco de Artemisa. Un out en la pizarra. La conexión por tercera. Lo registra. Se va hacia atrás y llega sin problema al inicial. No pudo Blanco ahora con la conexión cortísima. Enviada hacia la zona de la tercera base. Cristian Basave. Osué Gutiérrez. En la zona de contacto. Realiza el obligatorio gesto de levantar la mano con que le va a golpear a la pelota. Lo hace otra vez por el campo corto. Ahí Marcos al rebote. Out en segunda. Forzaron a Basave. Tiene esa jugada realmente dominada. El shortstop de Guantánamo. La pelota que pasa entre Tercer y Short. Él se ubica. La recibe de rebote. Y la pasa a la intermedia cuando el corredor prácticamente despuerda. Ya lo ha hecho hasta en tres ocasiones en este primer set de la gran final del Béisbol Five en Cuba. Aguidozado. La Guidel, René Ulloa. Con el número uno. Tiene corredor en primera. La conexión otra vez. Ahora no puede jugar al rebote. Y todo el mundo quieto. Buscó el mismo movimiento Marcos Rodríguez. Pero la pelota no se levantó en el rebote. Se arrastró y cambió de dirección. Vamos a ver la repetición. Ahí Ulloa le pega. Y fíjense, no va de la misma manera. Lo cierto es que le toca esta responsabilidad a Aida González. Corredores en primera y segunda. Es de los mejores momentos ofensivos que ha tenido Artemisa en este primer set. La conexión de sacrificio. Corrioso la tiene y saca fácilmente en primera. No puede anotar el elenco de Artemisa. Después de tres capítulos y medio, sigue mandando Guantánamo cuatro carreras por cero. Comienza la parte baja del cuarto capítulo. La primera en consumir fue Gilena Otamendi. Sacada en primera base en conexión lenta por tercera. Vamos a ver la reiteración. La conexión ahí la tuvo Amanda. El tiro a primera base. Y el out decretaba el oficial en la inicial. Corrioso. Jean Carlos Corrioso es el primer bate. Iniciador también de la tanda masculina. Marcado con el número seis. A la derecha encuentra el hueco entre primera y segunda. Basave la recibe. El tiro a primera. Quieto. Decreta el oficial. Buen gesto técnico defensivo. La retuvo con dos manos. Y en el mismo movimiento. La lanzó a primera. No llevó la pelota hacia arriba. Cerradita en primera. Pero la vio quieto el oficial. Joel Blanco es quien batea la conexión. No puede Josué. La pelota tampoco la retiene Basave. El oficial en segunda le está dando la posibilidad de que Corrioso se mantenga. Se interpuso en la carrera de primera para segunda. Ahí Basave con respecto a Corrioso. Corrioso pone corredores en primera y segunda. El elenco Guantanamero. A conversar con el oficial principal se fue el entrenador de Artemisa. Termina la charla. Se va conforme a Dian Fernández. Están también reunidos los jugadores a la defensa de Artemisa. Y va a haber reunión de oficiales. Vamos a ver que se decretan esas jugadas. Vamos a ver nosotros también la reiteración. El golpeo fue en zona válida. No pudo Josué. La pelota se fue hacia atrás. Basave la retiene. Se le escapa. Es cierto que se desplaza. Y el árbitro ahí rápidamente hace la señal de bola muerta. Y es como queda. Corredores en primera y segunda. Marcos Rodríguez. A consumir turno ofensivo por Guantanamo. El derecho. Por la zona media. La pelota a la doble pared. Y quieto todo el mundo. Quieto todo el mundo. Por el elenco guantanamero que llena las bases. La oportunidad para Shakira Piazú. Recordemos un adote en la pizarra. Tratando de ampliar la ventaja que tiene Guantanamo. Aquí cerrando el cuarto. Están ganando cuatro anotaciones por cero. Es la discusión de la medalla de oro del Baseball Five Nacional. Basave por segundo. Un adote en la intermedia. Anotó una del elenco de Guantanamo. Aquí en la cuarta entrada. Llegan a cinco. Cae el segundo. Yelena Otamendi. Que fue la que entregó el primer out. Abriendo esta cuarta entrada por Guantanamo. Vemos la combinación. Jugando el rebote Basave. Levanta su mano derecha. Le pega por tercera. No puede. Amanda anotando otra carrera más. El elenco guantanamero. Ampliando ventaja. Llegan a seis. Corredoras. En segunda y en primera. Y vemos la conexión. Le cogió el hueco. Como se dice en el Baseball Five. Entre la defensora y la línea. Se fue la redonda hasta la zona limítrofe. A empuñar o a consumir ofensivamente el turno. Giancarlo Correoso. Marcado por el número seis. Es el mediocampo del equipo guantanamero. Ganando seis anotaciones por cero. Con fuerza hacia la zona central. A la doble pared. Se viruyó. No hay nada en la intermedia. Todo el mundo quieto. La retiene Basave. Las bases están llenas para los guantanameros. Y le entregan la pelota al oficial principal. Juego muy dinámico. Jugadas realmente rápidas en el Baseball Five. Un espectáculo para disfrutar. Tiempo pedido por el campo corto de Artemisa. Que va a conversar con Amanda. Que está con Aida. Que está en tercera. Va también y habla con Josué. De paso le da indicaciones también a segunda y primera base. A Basave. Y a Dalíez Pérez. Regresa a su posición. Que llevó el blanco a consumir turno ofensivo en zona de golpeo. Ahí está. Hacia tercera. La retiene Aida. Pisa ella misma a la antesala. Y saca el tercerado. De esta entrada dos más para Guantánamo. Y ahora manda seis carreras por cero. Y se colocan atresados de la victoria en este primer set. Y ahora manda seis carreras por cero. Vamos a la apertura del quinto. Dalíez Pérez. La conexión de aire a las manos de Joel Blanco. Cae el primero para Artemisa. Adosado de pegar primero Guantánamo en esta discusión de la medalla de oro. Final nacional de este cuarto torneo cubano del Béisbol Five. Cristian Basave. En la zona de contacto. Retirada a la defensiva Guantánamera. El número siete Artemisa con fuerza por tercera. Se le va a hablar como hay tiempo en primera. Con tremenda potencia. Le pegó Basave ahí por la zona de tercera base. Ahí vemos. Oiga. Hay que tener reflejos de felino para atrapar eso. Ahí vemos a Blanco en la defensiva. Josué Gutiérrez. En la zona de contacto Basave está en la inicial. El mediocampo de Artemisa. Hace contacto. Va a jugar al rebote. Y lo hace Marco Rodríguez. La tiene estudiada. Haga en segunda base. Señala el oficial. El shortstop de Guantánamo. Tiene esta jugada al dedillo. Cae el segundo para Artemisa. Cuando estamos viendo la reiteración. Oiga. Qué bien juega al rebote. Y qué rápido se deshace de la pelota para el tiro a segunda. Gesto técnico para estudiar en esta disciplina. Ulloa es quien va a hacer contacto por el elenco artemiseño. Lo hace otra vez hacia la misma zona. No puede Marco Rodríguez. Ni se le aplica la ley del comentarista. Estaba ensalzando mucho con esa jugada. Llega quieto. Ulloa a primera base. Hay corredores en primera y segunda. Aida González. En la zona de golpeo por Artemisa. La jugadora de la tercera base. A la defensiva. Marcada con el número cuatro. Conversa con ella misma. Repasa sus gestos técnicos. Es un turno de responsabilidad. En este primer set. Muestra la mano con que le va a dar a la pelota. También muestra el implemento. A la derecha. Por primera base. De aire. Shakira Piazú. Se lleva la pelota acá. El tercero. Artemisa no anota. Y Guantánamo se lleva el primer set. Seis carreras por cero. Mis amigos. Si gana otro más. Guantánamo será el campeón nacional. Nosotros. A través de Tele Rebelde. Lo dejamos con los mejores momentos. De este primer set. Gracias. Gracias. En el segundo set. Aquí en el coliseo de la ciudad deportiva. Discusión de la medalla de oro. Ahora cambian de posición los conjuntos. Artemisa será el home club. Guantánamo el equipo visitador. Y también cambian la variante. En este segundo set es variante femenina. Tres hembras y dos varones por cada uno de los elencos. Guantánamo comenzará con Corrioso. Número seis. Y Marcos Rodríguez. Dilena Otamendi. Shakira Piazú. Y Soyla Crespo. Serán los que vengan a consumir el turno ofensivo. En ese orden. Corrioso. Ahí está. En la zona de contacto. Lo hace por el campo corto. La recibe de aire. A otro. Cae el primero. Llega el entrenador de Guantánamo a conversar con los oficiales. Pero cuando vemos la reiteración. La captura de aire. Así que hay un lado para el elenco de Guantánamo. Marcos Rodríguez. Ese es el número uno derecho. Por la zona central a la doble pared. Y llega sin problemas a primera base. Jugando ahora la defensiva de Artemisa. Para doble play. Dilena Otamendi. En el turno ofensivo. Entre primera y segunda. Al doble rebote. Quieto todo el mundo. Jugando muy inteligente. Cuando tiene corredores en circulación. El elenco Guantánamero. Le dan la oportunidad ahora a Shakira Piazú. Corredores en primera y segunda. Hay un lado. Muestra su mano derecha. La mano va a hacer contacto. Entre primera y segunda nuevamente. El rebote. No puede. Dailek pasársela de forma efectiva. Amidai Valdés. Y anota carrera a Guantánamo. Comienza adelante. Corredores. Hace onda y tercera. Anotó una a Guantánamo. Ahí vemos. Arrebate. Dalíez Pérez. Para Amidai Valdés. Le escapa al inicialista. Le corresponde una base a todo el mundo. Anotó. Marco Rodríguez. Shakira Piazú. Está en segunda. Yelena Otamendi en tercera. A consumir turno ofensivo. Soy la Crespo. Marcada con el número cuatro. Va por la zona de primera. Amidai la retiene. Pisa. Y está anotando. Otra carrera. Guantánamo. En todos los cinings. Tanto en el primer seco. Como en este. Inicio. Del segundo. Lo han hecho. Por partida doble. Cuando anotan una. También anotan dos. Vemos. Amidai. Piso la primera base. Y se corrió hasta tercera. Shakira Piazú. Correoso. A consumir el turno ofensivo. En la zona de contacto. Por el campo corto. Huyó a primera base. Hidai. No puede retenerla. Otra más. Para Guantánamo. Empiezan. A producir en grande. Quieto. Correoso. En primera base. Hay dos. Ha marcado tres. Guantánamo. Todavía no consume turno ofensivo. Artemisa. En este segundo set del encuentro. Marco Rodríguez. En la zona de contacto. Marcado con el número uno. El campo corto. Buena bola. Dice el oficial. Por la zona de tercera. Tremenda conexión. Quieto todo el mundo. Y se acerca a la zona de contacto. Yelena Otamendi. Ahí la vemos secando su mano para golpear la pelota. Lo hace con la mano derecha. Está marcada con el número ocho. Es espigada. Cubra la defensiva. La posición alrededor de la segunda. Para Icoa hace la conexión. Dailet recibe el tiro a primera. Quieto. El tiro a Jhon. La pelota se escapa. Otra más. Y otra más. Un total de cinco para Artemisa. En este primer capítulo. Para Guantánamo. Que está a la ofensiva. Artemisa no ha podido impedir estas cinco. Ya había ganado la primera base. Como estaba en el recorrido hacia la intermedia. Los oficiales le indican que le corresponde la tercera a Yelena Otamendi. Así que está en la antesala. Recordemos. 15 a 0 en el tercer ring. Es súper nocao. Shakira Piazú. Con potencia por tercera. Aida. La retiene pero no puede tirar. Se quedó en zona safe. Yelena Otamendi. Corredoras en primera y tercera. Moliendo en grande. La selección Guantanamera. Ahí vemos. Nos salió. Mantuvo pisando la zona. Y entra nuevamente a la zona de contacto. Soy la Crespo. Por tercera. La pelota se va hacia atrás. Ulloa quieto en segunda base. La sexta carrera para Guantánamo. Seis carreras han logrado hacer. Acercándose a la medalla de oro. El elenco Guantanamero. Con este mismo marcador. 6 por 0. Vencieron el primer set. Han hecho seis en la apertura. Del primer inning del segundo set. Artemisa todavía no batea. Corrioso le muestra la pelota y su mano. De golpear a toda la defensiva. Por segunda. Se le escapa a Ailet. El rebote fue hasta los dominios Ulloa. Que estaba cubriendo la segunda. Y cae el tercero. Termina la entrada para Guantánamo. Con seis carreras. Artemisa por batear. A consumir en la parte baja del primer capítulo. Artemisa huyó a la conexión por tercera. No pudo Tamendi. Quieto en primera base. Ahora envasando al primer hombre. El elenco artemiseño. Cuando hubo un cambio en el line-up. Teníamos que Josué Gutiérrez iba a estar en el segundo turno. Finalmente va a ser Cristian Basave. Ahí muestra su mano derecha. El número siete Artemisa. Con potencia hacia el campo corto. La jugada defensiva predilecta de Marco Rodríguez. No tiró con mucha fuerza. Segunda. Quieto en primera y en segunda. Los corredores artemiseños. Ahora la variante defensiva. Comienza con Jaila González. La número cuatro defensora de la tercera base en Artemisa. Tiene a compañeros en primera y segunda. Cerramos el primer capítulo. No hay out. Ahí vemos cómo muestra la mano con que le va a pegar. Lo hace por segunda. Crespo un out en segunda. El doble play. Buscan por primera. Quieto dice el oficial. Un out forzado. Qué rápido juega la defensiva de Guantánamo. A la zona de contacto. Daillet Daniela Pérez. Marcada con el número tres en este set. Está jugando la defensiva a la segunda base. Hay corredores en primera y en tercera. Un out. Cerramos el primer capítulo. Buscando descontar a Artemisa. Guantánamo hizo seis. Corrioso juega en la zona corta del medio campo. La conexión por segunda. La toca a Zoyla. No hay devolución a primera. Y anota la primera carrera de toda la final. Artemisa. Descuentan una. Y a empuñar viene Miday Valdez. Que nos comunica el equipo que hoy está de cumpleaños. Esta jugadora que está en la zona de contacto cumpliendo 22 años. Felicitación de parte de su equipo y de toda su familia en Artemisa. Muestra la mano derecha. Lo hace en jugada de engaño por tercera. El tiro a primera. El out en tercera base. La recibe ahí Shakira. Termina la entrada para el conjunto artemiseño. Logró descontar una. Después de un capítulo completo, Guantánamo está ganando el segundo set. Seis carreras por una. Comenzamos el segundo inicio Marcos Rodríguez. En una conexión potente por el campo corto. Llega quieto ahí a primera base sin muchas complicaciones aplicando la fuerza. Y viene la tanda femenina de Guantánamo. Juliana Otamendi. Otra de las muchachas que ha mostrado un talento tremendo para jugar el Baseball Five. Tanto defensiva como ofensivamente. Tiene realmente el dominio de varios registros de juego. Ahora machuca la pelota. Sacan el lado forzado en segunda. La recibió bien Dalí Pérez y le pasó a Ulloa. Que fue el que pisó la segunda base. Un out en la pizarra. Sí, una corredora en primera. Y viene Shakira Apiazú. De las mejores en Cuba y en el mundo en este deporte. Shakira Apiazú. Marcada con el número cinco. La derecha de Guantánamo. La conexión por el centro. No puede la defensiva Artemisa. Corredoras en primera y segunda. Shakira le pega. Y en cualquier otra selección usted creería que no le pegó una de las féminas. Es fuerte. Le pega Shakira Apiazú a la pelota. Soy la Crespo. Es a la que le toca el turno ofensivo con corredoras en primera y segunda. La defensa de Artemisa se adelanta. En tercera, Águida. En el campo corto, Basave. Dos pasos hacia atrás de Águida ahora. Soy le enseña la pelota. La conexión por primera. Miday la retiene y pisa. Out en la inicial. Adelantaron las corredoras. Cayó el segundo para Guantánamo. Cayó el segundo out para Guantánamo. Corrioso es el que está en la zona de contacto. La conexión de Corrioso por la zona del campo corto. La recibió a 100 tiempos en ninguna base. Anotando carreras. Entró Gilenio Camendi. La séptima para Guantánamo. Viene Marco Rodríguez con corredores en primera y segunda. La muestra levantando su mano al implemento y la mano con que le va a hacer contacto a la derecha por primera base. Miday la recibe. Pisa en primera y cae el tercero. Aquí para la ofensiva Guantanamera. Adelantaron nuevamente en la pizarra. Diferencia de 6-7 carreras por una. Va ganando Guantánamo esta gran final del Béisbol Pipe. Para cerrar el segundo capítulo. Artemisa comienza con su primer bate. Yadier huyó a la conexión por el centro. Soyla la recibe al rebote pero sin tiempo. Envazando al primer hombre comienza Artemisa también el segundo episodio. Basave está en la zona de contacto. Esperando la voz de play y el implemento. Recibe la pelota y la indicación del juez o el oficial principal como se le dice en el Béisbol Pipe. La conexión de Basave por tercera. Y la zona para que usted lo identifique. La zona azul donde está en la alfombra roja. Ahí es donde el árbitro rápidamente decreta el fuera de zona. Y pueden ir hacia adelante. Si es en error en tiro. Si es bola muerta. A regresar hacia las bases. Esto último fue lo que indicó. Guillermo La Rosa es el oficial en esa zona. Inconforme quedó con la explicación. El manager de Artemisa. Zadían Fernández. Aida González. En la zona de contacto. Está la número 4 Artemisa. Mostrando con qué mano le va a pegar a la pelota. Hace los movimientos. Lo hace por tercera. Lenko recibe Corrioso el tiro a tercera base. Y concreta en el autoforzador. Jugando muy bien. Y sobre todo rápido e inteligente. La defensiva Guantanamera. No pudieron adelantar los corredores aquí. Los artemiseños. Cuando viene Daylet Daniela Pérez. El desafío está siete carreras por una. Cerramos la segunda entrada. Es la gran final del Béisbol Five. Daniela va por segunda. Crespo. Le pasa a Marco Rodríguez. Fuerzan a Aida en segunda base. Cae el segundo aquí para Artemisa. Que sigue sin poder descontar. Hasta tercera se corrió a Sabe. En primera quedó con vida Daniela Dalíez Pérez. Ahora le toca el turno ofensivo a Miday Valdés. Jugadora de primera base a la defensiva. Marcador está favorable a Guantanamo. Siete carreras por una. Lo hace. La recibe Corrioso. Sin problemas en primera base. Termina la segunda entrada para el elenco artemiseño. No lograron anotar. Sigue el marcador favorable a Guantanamo. Siete carreras por una. Guantanamo tiene a Artemisa uno. Guantanamo va a iniciar la parte alta del tercer capítulo con su tanda femenina. Yelena Otamendi por tercera base recibe de Águida el tiro a primera. Concreta la jugada defensiva. De tercera a primera retirada Otamendi. Celebra ahí esa jugada de Águida con sus compañeros. Vemos la reiteración. Como la tomó al primer bounce. Y ahora sí el tiro fue certero. Shakira Aspiazú. Está en la zona de contacto. Miday en primera base. Hoy cumple 22 años. Recibe el implemento y muestra con qué mano va a hacer el contacto Shakira. Inicia los movimientos. La pelota de aire se le cae Ulloa. Tiene que tirar a primera. Y ahí no hay tiempo. La oportunidad era atraparla de aire. No pudo hacerlo el shortstop de Artemisa. Sin tiempo en primera. Y vemos como le pega a media altura. Pero quitando la velocidad. Y en ese instante perdió la posibilidad de lado. Ulloa. Soy la Crespo. Entrando a zona de contacto. Recibe el implemento. Levantando su mano derecha. La número 4 de Guantánamo. La conexión la recibe de aire. Aida. El tiro a primera. Y están forzando ahí para jugada combinada de doble play. No anota Guantánamo en el tercer capítulo. Mantiene la ventaja. Siete carreras por una. Final del índice. Guantánamo siete. Artemisa uno. La defensa de Artemisa impidió que Guantánamo ampliara la ventaja. Ahora tienen la posibilidad a la ofensiva cerrando el tercer inning. Ulloa encontró el hueco entre primera y segunda. El tiro a primera sin tiempo. Jugó Crespo ahí al rebote. No pudo hacerle llegar la pelota a tiempo a Shakira. Empieza a dar ánimo cada vez con mayor fuerza el banco Artemisa. Cristian Basave es quien se acerca a la zona de contacto. Ahí recibe la pelota. Primer bate capitán del equipo. En el primer partido. Ahora es segundo bate. Está jugando el medio campo. El número siete. Con potencia por tercera. La tiene que dejar pasar. El rebote. Lo juega muy bien Marcos Rodríguez. La marca registrada. Autoforzado en la intermedia. Esto es una jugada que la tiene estudiada, ensayada al dedillo. Cada vez que le cae ahí, la pasa prácticamente de espalda. Tiene un porciento elevadísimo de acierto. Mantiene el corredor en primera. Es Basave por Artemisa. Aida González. A la zona de contacto. Ahí vemos a Marcos. Excelentes manos y sobre todo agilidad mental para jugar el campo corto. Ahí la tiene. El tiro a segunda. Fuerza otra vez. Esto más allá de habilidad también hay que anteponerse a la jugada. Si viene para aquí, ¿qué hago? Si va por allá, ¿qué debo hacer? Hay dos para Artemisa. El corredor en primera. Ahora está allí Aida González. Daniela Pérez. Es la que está en la zona de contacto. Recibe pelota y voz de play por parte del oficial principal. La conexión de aire se lleva a las cercas y en el Béisbol Five escojado por regla. Termina la entrada para Artemisa. No logran anotar. Sigue ganando Guantánamo. Siete carreras por una. Vamos a la parte alta del cuarto capítulo. Pero es la final del Béisbol Five. Este cuarto torneo nacional de esta disciplina. Corrioso. La retiene Basabel. Tiro a primera. Aote en primera. Grandes reflejos mostró ahí el medio campo de Artemisa. Le pegó con potencia Corrioso. La logró retener. Y en un movimiento veloz sacó el Aote en primera base. Marco Rodríguez a la zona de contacto. Recibe el implemento. Y ya comienza el accionar ofensivo. Hacia la zona que él habitualmente defiende. No pudo yo a jugar al rebote. Llegó quieto a primera Marco Rodríguez. Comienza con Guilena Notamendi. La tanda femenina de Guantánamo. Una tanda femenina que ha sido muy productiva en este encuentro. Estamos abriendo el cuarto episodio. Recordemos que en esta entrada si logra un equipo tener ventaja de diez. Es nocao después que el home club AT lo hace entre primera y segunda. Otamendi no pueden sacar en la intermedia a Marco Rodríguez. Quieto todo el mundo. Hay un out en la pizarra. Jugadores en primera y segunda. Y a la zona de contacto va llegando Shakira Piazú. La inicialista de Guantánamo. Recibe la voz de Plosbeig. Allí vemos la defensiva de Artemisa. Por segunda. Muy bien Daniela. El tiro a la intermedia. Forzaron a Otamendi. Corredores en primera y tercera ahora. No hubo tiempo para la devolución. Y buscar la jugada de doble play. Segundo out para Guantánamo. Aquí abriendo la cuarta. Soyla Crespo. Número cuatro. Jugadora derecha. Bajita de estatura. Va por tercera. Recibe Aida. Y tiro a primera. El out en primera base. No puede anotar Guantánamo tampoco en la cuarta. Se mantiene la pizarra de siete carreras por una. Final del cuarto en Guantánamo 7. Artemisa 1. Buscamos el cierre de la cuarta entrada. Si no hay un cambio drástico en la pizarra. El campeón nacional será el elenco de Guantánamo. Está dominando esta final. Siete carreras por una. Miday. En corto. El campo corto. Correoso. El tiro a primera y el out. Cae el primero para Artemisa. Cerrando la cuarta. En Ulloa. Es el primer bate en este desafío. Short stop. Marcado con el número uno. Con fuerza. No puede Corrioso. Tampoco Soyla. Con tremenda potencia. Ahí la conexión. Corredor en primera por el elenco Artemisa. Que lo vemos. Le pegó con violencia. No pudo Corrioso. Tampoco Soyla Crespo. Recibió la pelota después del segundo rebote. Marco Rodríguez. Cristian Basave. Tiene la oportunidad ofensiva ahora por Artemisa. Listo Basave. Con fuerza por tercera. Otamendi. La pelota. Ya Eva Corrioso a la intermedia. Y están cantando helado. Le dio en la zapatilla. El tiro va a primera. Buscando doblar. Quieto. Llega Ulloa. Ahí el oficial por la zona de tercera base. Indica que la jugada fue de aire. Le dio en la zapatilla. A Otamendi la recibió Corrioso sin que éste hiciera contacto con el suelo. Lo tanto tuvo que regresar a primera. Ulloa. Vamos a ver la repetición. El contacto de Basave. Exactamente. Le dan su pierna izquierda. Recibe Corrioso de aire. Ahí. Por supuesto no era la manera de buscar helado. Tenían que haber tirado a primera. Donde le dio tiempo regresar a Ulloa. Jaila le pega por tercera. No puede otra mente. Y la pelota se le va hacia atrás. Corredores en primera y segunda por Artemisa. Que busca descontar. Cerramos la cuarta entrada. A la zona de contacto. Daliet Daniela Pérez. En corto por segunda. Soyla sin problemas ahí. El tiro es un tanto bajo a primera. Pero helado. Levantando la primera base del equipo Cuba. Shakira Piazú. No puede anotar a Artemisa. Cuando les queda una sola oportunidad. Vamos a buscar la quinta entrada. Guantánamo sigue dominando. Está cerquita de la medalla de oro. Siete carreras por una. La quinta entrada por Guantánamo. La abre su primer bate. Giancarlo Corrioso. Fuerte no puede Jaila. Detrás. Ulloa sin tiempo en primera. Buscó la antesala. Corredor en primera. Marco Rodríguez con la responsabilidad ofensiva. Ahí está el número uno de Guantánamo. Otra vez por tercera. Jaila tampoco puede hacerse con la pelota. Y los varones de Guantánamo en primera y segunda. Vemos la reiteración. Con violencia le fue. No pudo retenerla ahí Jaila. Y Yelena Otamendi. Empieza la tanto ofensiva femenina por Guantánamo. Entre primera y segunda el rebote. Daliet. Forseado en primera. Tienen tomado en el rondón y regresa a tiempo Corrioso a la antesala. Cayó el primero para Guantánamo. Adelantaron los corredores. Vemos la acción. Como pasa entre primera y segunda. Juega el rebote de Daliet. Saca el lado en primera. Y tiene que retroceder Corrioso. Hasta la antesala. Shakira Piazú en la zona de contacto. Levanta su mano derecha. La conexión de aire contra la barba. Out por regla. El segundo para Guantánamo en esta entrada. Artemisa. Tiene que hacer seis para empatar. Si no, Guantánamo será el nuevo campeón nacional. Soy la Crespo. Por el corto. Ulloa. No puede anotar Guantánamo que se acerca al título. Le queda una sola oportunidad. Artemisa. Esto está siete carreras por uno. Guantánamo siete. Artemisa uno. ¡Vamos! 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 Estamos para el cierre del quinto capítulo. La última oportunidad para Artemisa. Guantánamo bien cerquita de la medalla de oro. Miday Valdés por tercera. Otamendi el tiro a primera base. El oficial decreta el Aos. A dos Aos de la medalla de oro se ubica Guantánamo. ¡Vamos! ¡Vamos! Combinación femenina. Yelena Dotamendi y Shakira Pasiú de tercera a primera. ¡Vamos! 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 Va a la zona de contacto por Artemisa. Tiene ahora el elenco de la joven occidental provincia con los varones. ¡Vamos! 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 Hacia el campo corto al rebote. ¡Marco Rodríguez! ¡Aos de primera! ¡Se ponen a uno! ¡Del título de Cuba! El equipo de Guantánamo. Vamos a ver la reiteración. La pelota al primer bote rápidamente. Marco Rodríguez a primera base para el Aos. Relampagueante los reflejos de este muchacho. Corrioso como también le da la licencia mirándose hacia el suelo. Para que el tiro pueda ir a media altura y llegar con mayor velocidad. Cristian Basave, la última esperanza de Artemisa. La conexión con potencia. Le queda Corrioso el tiro a primera base. Y Guantánamo es el campeón de Cuba en el Baseball Five. En este cuarto torneo nacional. Se llevan la victoria siete carreras por una en este segundo set. Ya lo habían hecho en el primero. Seis anotaciones por cero. Y el axioma es el deporte universal. Hay que perder finales para aprender a ganarlas. Estos muchachos del oriente de Cuba lo aplican a las mil maravillas. Después de estar varias veces en la final. Se alzan con el título. Están ahí todos reunidos. Un doble set al conjunto de Artemisa. Y son los campeones de Cuba. Mis amigos, Tele Rebelde les ha llevado todas estas jornadas de Baseball Five. La jornada de hoy, jornada conclusiva. La Habana se llevó la medalla de bronce. La plata quedó en posesión de Artemisa. Y Guantánamo se hace con la medalla de oro. Ahora, por supuesto, la deportividad. Ante todo, saludo con los oficiales entre los jugadores y los directivos. Merecedor. Guantánamo de este título nacional. Mostró mayor nivel de juego que nadie. Tanto a la ofensiva como a la ofensiva. Lo importante es que el Baseball Five en Cuba sigue mostrando un nivel tremendo. Seguimos siendo la mejor liga del mundo. Esto hay que decirlo. No es un dato menor. Esto puede ser en breve un deporte importante en calendarios de juegos múltiples. Ya está en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y aquí tenemos una cantera tremenda. Un deporte que se inició en nuestro país. En el parqueo del Estadio Latinoamericano en agosto del año 2017. Y ya con muchas transformaciones se ve un deporte sólido. Donde la integración también de género es protagonista. Variante femenina para el segundo set. Para definir este campeonato de Guantánamo. Su primero en la historia. Final inédita. Y los muchachos de la más oriental de nuestra provincia se llevaron la victoria. Espectacular sobre todo la combinación defensiva sobre la zona del segunda base. Tienen un hombre ahí como Marco Rodríguez. Que tiene una agilidad mental tremenda. Sabe desplazarse para sacar a dos forzados en segunda. En primera dominar también a sus muchachos. Y orientarlos desde el punto de vista defensivo. Y una potencia ofensiva sobre todas las muchachas. Por encima del nivel de todas las demás selecciones. Conexiones que salían precisamente a una velocidad tremenda. Le dan a este conjunto guantanamero la posibilidad de alzarse con el título. Y ahora gozar de ser los mejores de Cuba. La Habana llegaba como el equipo que había estado alzándose con el título. Y Guantánamo lo hace en esta cuarta versión. Nosotros a nombre de todo nuestro equipo de trabajo. Tele Rebel del Canal de los Deportes en Cuba. Nos despedimos con este título del Béisbol 5. Ganado por Guantánamo. El abrazo en la distancia para todos ustedes. Y regresamos en otra emisión. ¡Suscríbete al canal!